Estimados alumnos y alumnas de Suabetes 207, honorables padres de familia, familiares y amigos, distinguido personal docente, administrativo y manual del plantel, autoridades civiles y educativas, público en general. Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a esta ceremonia virtual novedosa, que debido a la contingencia y la cual esperemos no les haya afectado, y si fue así, la solidaridad con ustedes. En los 35 años del Cebete 207, es la primera vez que no celebramos físicamente esta ceremonia de graduación como ustedes se merecen. Pero el mundo ha cambiado a partir de esta emergencia que ha cobrado tantas vidas, y en este cambio debemos adaptarnos y aprender a vivir con esto. A pesar de ello, y ante tan importante evento, que no podía pasar desapercibido, y así, en forma virtual, igual y con el mismo afecto, festejaremos a esta generación 2017-2020. La diferencia o ventaja, es que están en la comodidad de sus hogares, y ahí pueden seguir la fiesta de graduación con sus seres queridos en forma segura. De esta manera, que quedará grabada en video y también en sus corazones, estamos entregando a la sociedad, a 267 egresados de las distintas especialidades del 207, al sector productivo, a seguir sus estudios universitarios. Agradecemos a nuestros alumnos su gran esfuerzo de superación y trabajo escolar, en estos últimos tres años, donde el personal los atendió debidamente, y a quienes también reconocemos su gran responsabilidad en la preparación de una generación más. Mención especial, tienen sus padres o madres, abuelos o tutores, tíos, que algunos ya fallecidos, lamentablemente, quienes los inscribieron y los apoyaron, económica y moralmente, en estos seis semestres. Y estuvieron con ustedes, en las buenas y las malas. En toda su experiencia y preparación, en el nivel medio superior, que siempre los recordarán. No sé si han visto un anuncio en televisión hace tiempo, donde salió un personaje de cierta marca de llantas, Michelin, y en la fábrica, en la línea productiva, salían las llantas ya listas para la venta, y él las acariciaba y soltaba una lágrima cuando salía esa llanta para el exterior. Y volteaba a ver la línea de producción, donde entraba la llanta para modelarse. Y se alegraba. De igual manera, creo que sus padres y el personal docente y no docente del 70-207, nos emocionamos y nos da nostalgia cuando los graduados se van. Pero entendemos que van en busca de su destino y de nuevas oportunidades. Y recibimos también, con la misma alegría, a los alumnos de nuevo ingreso, para seguir ayudando en su formación integral y preparación para la vida, como lo hicimos con ustedes. Muchas felicidades, fue un placer atenderlos, mucho éxito, y que Dios los bendiga en sus nuevos proyectos. Enhorabuena y hasta siempre. ¡Suscríbete al canal! 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 y principalmente a ustedes, jóvenes graduantes Me gustaría empezar con una frase que sintetiza esta ceremonia en la que nos encontramos Todos tus sueños pueden hacerse realidad, si tienes el coraje de perseguirlos Walt Disney La generación 2017-2020 será recordada por dos situaciones La primera es por la forma en que vivió su cierre de ciclo escolar y la segunda es por la fortaleza que ha demostrado ante una situación que ha sido un reto para todos nosotros aquí, en Sonora, en México y en el mundo Esta graduación es diferente por el momento histórico que estamos viviendo pero no por eso deja de ser significativa Este año nos puso a prueba en todos los aspectos de nuestra vida familiar, laboral y académica Veamos esto como una oportunidad para demostrar nuestra capacidad de adaptación a nuevas circunstancias y de valorar a todas las personas que se encuentran a nuestro alrededor Jóvenes, acostúmbrense a asumir retos No se limiten, no pongan restricciones en lo que pueden hacer Ustedes son capaces de lograr más de lo que creen Pero hay que tener muy clara la diferencia entre equivocarse y fracasar Las equivocaciones nos ayudan a corregir rumbos, a aprender algo nuevo Y seguro estoy que los conducirá al éxito En cambio, el fracaso es renunciar a nosotros mismos, a nuestros sueños Es rendirse prematuramente, no permitan que esto suceda Están próximos a enfrentar el siguiente paso Adentrarse al mundo laboral o educación superior Donde se forjarán como nuevos profesionistas Cualquiera que sea su camino, recuerden que tienen las herramientas y habilidades necesarias para el rumbo que deseen tomar Sus padres y nosotros confiamos en ustedes y en lo que son capaces de hacer La institución entrega una generación más de técnicos profesionales a la sociedad Sigan cosechando éxitos, saben cómo hacerlos, están bien preparados El camino será sinuoso en muchas ocasiones, pero al final las recompensas serán mejores Siéntanse orgullosos de ustedes mismos, vayan y demuestren que están preparados para enfrentar nuevos retos Estoy seguro que ha sido un orgullo para el plantel formar parte de su vida académica durante estos tres años Generación 2017-2020, muchas felicidades y muchas gracias Hola, es un gusto y un honor tener la oportunidad de dirigirme a ustedes en esta ocasión que es tan especial para nosotros como familia C-207 Un afectuoso saludo para cada uno de los padres de familia, las autoridades, mis compañeros de trabajo y los jóvenes que integran la generación 2017-2020 del C-207 Y me quiero dirigir especialmente a mis queridos alumnos del grupo Sextoa Jóvenes, estamos viviendo circunstancias que son muy excepcionales Seguramente tanto ustedes como nosotros en alguna ocasión visualizamos su graduación pero de una manera muy diferente, la visualizamos de la manera tradicional Pero la vida es así y nunca sabemos qué escenarios nos va a presentar Es por eso que es muy importante prepararnos Es importante la educación, los aprendizajes, los conocimientos representan herramientas que nos van a ayudar a adaptarnos, a sobreponernos, a resolver las situaciones que la misma vida nos presente Les mando un gran abrazo deseándoles larga vida y salud a cada uno de ustedes y sus familias Por favor, cuídense siempre de manera integral en cuerpo, mente y espíritu Música Gracias por ver el video. 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 Muy buen día tengan todos ustedes. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.